Bueno, tenemos la suerte de estar contando con muchos efectivos de la SPAT, Policía de Acción Táctica, que están llevando adelante, digamos, distintos operativos con resultados altamente positivos. Lo que va a arrojar un poco de tranquilidad para nuestros vecinos, para nuestra población, era un reclamo permanente, latente, y una preocupación del intendente y del municipio, ¿no? Y bueno, se está pudiendo dar paulatinamente una respuesta con patrullajes permanentes, con incursiones en los distintos barrios, y con procedimientos que, vuelvo a insistir, dan sus frutos cada noche, cada tarde, y en cada situación. ¿Van a estar en algunos barrios específicos o va a extenderse a toda la localidad? No, en realidad el trabajo tiene que ver con todo el ejido urbano. Obviamente hay trazado un mapa del delito, y hay zonas más álgidas que otras, se va a hacer hincapié en esto, pero la realidad es que van a estar, y lo vienen realizando, vienen teniendo presencia en todos los puntos de Capitán Bermúdez. ¿Esto tiene un trabajo mancomunado con la comisaría segunda, o depende de otro mando, digamos? Bueno, la PAC tiene su propio mando, el jefe provincial estuvo reunido con quien te habla, en horas de la madrugada, la otra noche, en el marco de un procedimiento, pero se suman los efectivos, digamos, locales, la policía, el comando, y, digamos, trabajan en forma mancomunada, trabajan todos juntos, es más, cuando un procedimiento da positivo, inmediatamente no solo se da comunicación a fiscalía, sino que trabaja la comisaría local, prestando colaboración, la colaboración necesaria para que todo se pueda llevar adelante, ¿no? Bueno, llegaron por ahora la semana pasada, pero no tiene fecha de vencimiento su estadía en Bermúdez. Vamos a tratar que no se vayan pronto. Son veintitantos efectivos, pero permanentemente recibimos refuerzos esporádicos para operativos concretos, y, por ejemplo, se han hecho operativos con más de 60 efectivos, con muchos móviles, con motocicletas. Entonces, realmente creo que en estos días, en el tema de seguridad, algo está cambiando, y esperemos que se le pueda dar a esto continuidad en el tiempo por el bien de todos los vecinos, ¿no? Eso es lo que quieren los vecinos, ¿no? Que continúe esto, ¿no? Que sea, justamente, un operativo de saturación provisorio y que después caiga en la nada. Exactamente. Bueno, a ver, el hecho de que venga esta fuerza operativa de élite no quita el reclamo permanente del municipio hacia la provincia para que nos den, que vengan móviles nuevos, porque no sé si vos has visto, tenemos, tenemos, yo digo, tenemos, ¿no? Como vecino, hablo de la ciudad, corcitas que tienen 10, 12 años de antigüedad que hay que empujarlos, que no les echan a la marcha atrás, y así se hace muy difícil correr a nadie ni controlar nada. Entonces, se está reclamando al Ministerio de Seguridad de la provincia realmente un respaldo, móviles nuevos, más personal, para que podamos encarar este trabajo, digamos, no esporádicamente como ahora, sino que sea, digamos, una política la seguridad en Capitán Bermúdez y que, como pasaba antes, el vecino se pueda sentar a tomar un mate, a compartir una cerveza sin tener miedo que lo metan para adentro para robarlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.